Alrededor de 140 pequeños y medianos productores de las Asociaciones de Desarrollo Integral de las Comunidades Indígenas de Salitre, Boruca, Osa, Ojarrás y Rancho Quemado en la zona sur del país, fortalecen su productividad forestal y economía rural mediante una serie de capacitaciones impartidas por tres universidades públicas. La Iniciativa de Extensión Forestal como Estrategia al Mejoramiento y Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y de la Economía Rural de la Región Brunca de Costa Rica, iniciando a mediados de 2023, pretende implementar una estrategia de extensión para mejorar la productividad del cultivo de la madera, el paisaje y la economía rural en beneficio de pequeños y medianos productores forestales, así como funcionarios públicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Fonafifo, Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad de Osa, entre otros. Los responsables del proyecto son la Universidad Nacional con los académicos de la sede regional Brunca. Específicamente, también se tiene el apoyo del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional. En ese sentido, Giselle Mora, investigadora y arqueóloga del Campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional, comentó que el proyecto nace con la idea de establecer mecanismos que motiven a productores locales en la producción de especies maderables nativas como la teca, melina, gallinazo, amarillón, pilón y balsa, tanto para una potencial fuente de materia prima, sino también en procesos productivos con el fin de dar un uso integral a la madera. Trabaja en un proyecto de vivienda en la Comuna Indígena de Cabagra, donde promueven el uso de especies forestales nativas, pues la mayor parte de las casas de bono y vivienda se construyen con maderas importadas de Chile, como es el pino. La académica detalló que en este momento se capacitan las asociaciones de desarrollo de territorios indígenas en temas de innovación tecnológica, como el caso de Boruca, donde se ofreció la capacitación en manejo de drones y sistemas de posicionamiento global. Fundamentalmente, estas herramientas son de utilidad para que las poblaciones identifiquen las especies arborias y posibles puntos de incendios forestales. Mora comentó que en el caso de Boruca se cuenta con un inventario donde se cultivan árboles de balsa para la creación de máscaras bajo el manejo de la Asociación de Desarrollo, la cual se encarga de distribuir las especies a los mascareros de la región. La arqueóloga de la Universidad Nacional indicó que para este semestre se capacitará un grupo de habitantes de rancho quemado en el marco de una iniciativa al manejo y protección de las dantas y saínos. De ahí la importancia de conocer el bosque por medio del dron y el GPS. A la vez, como complemento, se brindará un taller de arqueología sobre las riquezas de la región brunca en esta materia.